Es algo muy lindo poder ser el máximo goleador de una liga tan importante y tan especial donde pasaron tantos buenos jugadores, grandísimos goleadores y poder convertirme en el máximo goleador de una de las mejores ligas del mundo, la verdad que es muy especial, pero si te soy sincero hoy por hoy no lo pienso, va a llegar cuando tenga que llegar y nada más. Bueno, tengo mucha libertad en moverme dentro de la cancha, eso sí que me dijo el técnico, que puedo moverme por donde quiera y tener dos referencias de delantero, por ahí hace que me mueva con más libertad y no tenga que ser yo el que esté más cerca del área y por eso por ahí me tiro más atrás para intentar de crear juego y de asistir, pero en ese sentido sí que Luis Enrique me dio mucha libertad. Jugar con delantero por adentro te da más posibilidad de hacer pase de gol que jugar con extremo, cambia la manera de jugar, las opciones de pase, pero son momentos, situaciones, a veces se dio que me tocó asistir o hacer goles, pero por nada de especial, porque se dan los partidos así, nada más. Como dije recién, Neymar tiene potencial para cualquier cosa, tiene un jugador de muchísima calidad y puede llegar donde él quiera. Tuve la suerte de compartir y comparto fútbol con muy buenos jugadores, con grandísimos jugadores y bueno, él es uno más el cual tengo la suerte de poder hacerlo. La conexión entre los dos, no sé, ya es la segunda temporada que estamos jugando juntos, que cada vez nos conocemos más, que hoy por hoy jugamos más cerca dentro de la cancha que el año pasado, eso hace que intentemos de buscar, de contactar más y bueno, como dije recién, es un grandísimo jugador y es un placer poder compartir cancha con él. La verdad que la reunión fue muy rápida, sencilla, no hubo ningún tipo de problema en poner un acuerdo enseguida y no tengo ninguna duda en seguir acá. Sin duda que sí, que los fichajes que vinieron fueron de primer nivel, muy buenos y se adaptaron muy rápido al Barcelona, tanto dentro como fuera del terreno. Creo que hay un grupo muy bueno, con muchas ganas de poder hacer las cosas bien para conseguir los títulos que queremos y creo que sí, que fueron muy positivos todos los fichajes.